Hola a todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta ¿Qué dijo Jesús acerca de la ira de Dios? Esto está en el documento 142.2 Jesús se encontraba en Jerusalén por motivo de las festividades de la Pascua. Había un rico mercader judío que vivía en Creta y había ido a Jerusalén por las fiestas pascuales y este concertó por medio del apóstol Andrés un encuentro secreto con Jesús ya que había escuchado sus enseñanzas y no las podía comprender muy bien. Entonces Andrés arregló esta cita en la casa de Flavio que era un judío griego que amaba el arte, tenía una casa hermosa, un edificio bien bonito con muchas colecciones de arte entre ellas muchas estatuas y este mercader judío que vino a la casa de Flavio a encontrarse con Jesús se llamaba Jacobo y le dijo a Jesús Pero Rabino, Moisés y los profetas de antaño nos dicen que Yahvé es un Dios celoso un Dios de gran ira e intenso enojo Los profetas dicen que él odia a los malhechores que no obedecen la ley y tú y tus discípulos enseñan que Dios es un Padre clemente y compasivo que ama tanto a los hombres que nos da la bienvenida al reino del cielo del cual tú proclamas que se está acercando Cuando Jacobo terminó de hablar, entonces Jesús le contestó Jacobo, has expresado bien las enseñanzas de los antiguos profetas que enseñaban a los hijos de su generación de acuerdo con las luces de su época Nuestro Padre en el paraíso es inmutable pero el concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha crecido desde los días de Moisés y a través de los tiempos de Amoz y aún hasta la generación del profeta Isaías Ahora pues, yo he venido en la carne para revelar al Padre en nueva gloria y para mostrar su amor y misericordia para todos los hombres y para todos los mundos A medida que el evangelio de este reino se derrame sobre el mundo con su mensaje de felicidad y buena voluntad para con todos los hombres se irán desarrollando mejores relaciones entre las familias de todas las naciones A medida que pase el tiempo, los padres y los hijos se amarán más y así surgirá una mayor comprensión del amor del Padre Y después de una larga conversación sobre el carácter del Padre Celestial Jesús pausó entonces para decir Tú Jacobo, padre de muchos hijos Tú o padre de muchos como tú eres Bien conoces la verdad de mis palabras Y entonces a lo que Jacobo le dijo Pero cómo sabes que tengo seis hijos ¿Cómo es que conoces, sabes esto sobre mí? Entonces Jesús le dijo El padre y el hijo conocen todas las cosas Porque en verdad lo ven todo Así como tú amas a tus hijos Debes aceptar la realidad del amor del Padre Celestial hacia ti No solo hacia todos los hijos de Abraham, sino hacia ti, tu alma individual Luego Jesús continuó ampliando la pregunta de Jacobo Para que no confunda lo que es la rectitud del Padre con la ira Y le dijo Cuando tus hijos son muy pequeños e inmaduros Y cuando tú debes castigarlos Es posible que piensen que tu padre Que su padre está enojado y lleno de ira y resentimiento Su inmadurez no consigue penetrar más allá del castigo para discernir Que esto es un afecto previsor y correctivo de un padre Pero cuando estos mismos hijos se vuelven hombres y mujeres adultos ¿No es acaso una locura mantener esos conceptos sobre su padre? Como hombres y mujeres ya deberían de discernir el amor de su padre Con estos castigos tempranos ¿Acaso no debería la humanidad a medida que pasan los siglos Llegar a una mejor comprensión de la verdadera naturaleza Y el carácter amante del padre en el cielo? ¿Qué ganarán las generaciones sucesivas de esclarecimiento espiritual? Si persisten en ver a Dios como lo veía Moisés y los profetas Y tú Jacobo deberías de ver al padre Como ninguno de los que han venido antes pudo jamás contemplarle Deberías tratar de que su voluntad de amor Domine tu vida de ahora en adelante Y Jacobo contestó Rabino, yo creo Deseo que me conduzcas al reino del padre Y así fue Luego durante la noche los apóstoles Que habían escuchado toda esta conversación Le hicieron otra pregunta a Jesús Sobre la evolución de ese concepto de Dios Y Jesús les dijo Yahvé es el Dios de los clanes del Sinaí Este es el concepto primitivo de la Deidad Que Moisés lo exactó al nivel más alto del Señor Dios de Israel Aunque el concepto de la Deidad haya sido burdo El Padre en el cielo nunca deja de aceptar la adoración sincera de sus hijos Incluso sea cual sea el nombre que para ellos simboliza la naturaleza divina Su corazón ha estado dispuesto hacia Dios Luego el concepto de Dios se elevó al Altísimo Este concepto fue proclamado por Melquiseded a Abraham Y fue llevado lejos de Salem Le llamaron el Helión, el Dios Altísimo Luego el Chadai fue el concepto egipcio del Dios del cielo Que los hebreos habían aprendido durante el cautiverio en la tierra del Nilo Luego el concepto de Yahvé, el Altísimo, el Helión y el Chadai Se unieron para formar el concepto del Señor Dios de Israel Luego el concepto fue el Elohim Las enseñanzas de la Trinidad paradisíaca de los tiempos de Adán y Eva Tres dioses en uno Y que también Melquiseded alcanzó a enseñarle esto a un grupo selecto Pues él portaba la insignia de la Trinidad Luego este concepto se elevó a Yahvé El Supremo en los tiempos del profeta Isaías Y se desarrolló el punto de suplantar virtualmente Todas las ideas previas de la Deidad Y así hasta terminar en el Padre en el cielo Ahora pues, conocemos a Dios como nuestro Padre en el cielo Y le dijo a sus discípulos Nuestra enseñanza provee una religión en la que el creyente es hijo de Dios Esta es la buena nueva del Evangelio del Reino del Cielo Coexisten con el Padre, el Hijo y el Espíritu Y la revelación de la naturaleza y ministerio de estas Deidades del Paraíso Continuarán ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras sin fin A través de la progresión espiritual eterna de los hijos ascendentes de Dios Es necesario saber en todos los tiempos y durante todas las épocas La verdadera adoración de todo ser humano En cuanto se relaciona con el progreso espiritual individual Es reconocida por el Espíritu residente que mora en nosotros Como un homenaje al Padre en el cielo Los apóstoles entonces quedaron anonadados con este crecimiento Este concepto de Dios De todas las generaciones previas a ellos Sin embargo, muchos de estos conceptos primitivos Han sido integrados al cristianismo Jesús también les mencionó los diez mandamientos Que tenían los hebreos antes del cautiverio Y como Moisés los ennobleció en un tanto más Pero no fue sino hasta Isaías quien los ennobleció por completo Cambiándolo de negativo a positivo En vez de decir no harás esto, no harás esto, otro No harás esto, no harás esto, otro Y lo hizo de la forma positiva Ama a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Todo lo cual preparó el terreno Para que pudiera efectuarse el auto-otorgamiento de Micael Y luego Jesús concluyó Esta suprema ley de amor hacia Dios y hacia el hombre Es la que yo también os declaro Como el deber total del hombre Documento 149.6 dice Jesús Dice Yo os liberaré de la esclavitud de ese temor Al servicio difícil de un Dios Rey celoso e iracundo Yo os instruiré en la relación Padre-Hijo Para que podáis conduciros con dicha A la adoración libre, excesa y sublime De un Padre Dios amante justo y misericordioso Hasta aquí este video Los espero en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!